El valor que tiene económicamente, socialmente, la producción de aguacate en el estado de Michoacán. Más de 2 mil millones de dólares anuales genera el aguacate, 30 mil productores, alrededor de 30 mil productores que están también creando 78 mil empleos directos y más de 300 mil empleos indirectos. Por eso se requieren de decisiones políticas, de políticas públicas asertivas en el tema del aguacate. Darle seguimiento a las decisiones que se tomen, pero no se pueden tomar decisiones si no se tiene un estudio y la información que es lo que ofrece el doctor Benjamín Revuelta. Y Michoacán requiere hoy decisiones políticas, requiere consensos y requiere seguimiento. Es muy importante el seguimiento porque hemos firmado minutas, hemos firmado acuerdos, hemos firmado manifiestos, pero luego algo pasa y ya se nos olvida en el tiempo y borrón y cuenta nueva. Impactos del aguacate económicos, el valor de la producción más de 2 mil millones de dólares. Sociales, cerca de 30 mil productores, 78 mil empleos directos, más de 300 mil empleos indirectos. Una gran industria, muy importante, pero también hay impactos ambientales y impactos jurídicos. De estos son los que les voy a hablar, de los ambientales, las externalidades y los jurídicos que nos impactan en los derechos humanos y en las normas de comercio internacional. Y eso hoy, a diferencia de otros momentos, es lo que está poniendo el semáforo rojo en realidad.